El actual momento de la moda nos ha llevado a preguntarnos, ¿son importantes las tendencias hoy? ¿Las marcas y los diseñadores están pensando en una propuesta que dirija el interés a usar determinado estilo, prenda o color? ¿O estamos escuchando al consumidor que está en la casa, que se está cuidando y que está transformando sus hábitos de moda? Pues de eso nos habla Juliana Rincón Retach del Grupo Éxito. Bienvenida Juliana. Hola Bea, gracias por esta invitación para hablar de moda, sobre todo en un momento que es histórico, en una situación especial donde no solamente la moda sino los hábitos de consumo están cambiando. Más que una prenda especial, yo creo que la reina de la temporada es la comodidad. Nos dimos cuenta que necesitábamos ropa para estar en la casa pero que al mismo tiempo fuera muy cómodo para estar todo el día desempeñando las diferentes tareas que estamos llevando desde nuestras casas. Entonces, para el teletrabajo hay prendas que se volvieron fundamentales propias del leisure wear o del home wear, donde están los joggers o las sudaderas, donde están las camisetas. Ya se vuelven fundamentales para combinar con las otras prendas ya que tienen diseños y estampados que nos pueden servir entonces para jugar de manera divertida y muy muy cómoda. También entonces tenemos todo lo que tenga que ver con el formato pantalla, los estampados son alegres, apenan al positivismo, los detalles en las mangas, los boleros, incluso accesorios como las aretas y accesorios para el pelo se vuelven protagonistas para llamar la atención también por medio de ese formato pantalla. También estamos haciendo ejercicio desde la casa, entonces los leggings, ya sean leggings largos o los capri, incluso los tops y las pantalonetas deportivas se vuelven fundamentales ya sea para hacer ejercicio o para quedarse todo el día en ese tipo de prendas. Qué grato es escuchar a especialistas como Juliana Rincón contándonos su experiencia y compartiéndonos esa mirada que ella tiene hoy del tema moda, una mirada que es genérica, que no es ajena a las marcas y a los diseñadores, que nos están hablando de nuevas propuestas en las que el lenguaje común es la comodidad, estamos atendiendo al consumidor, qué está pidiendo, qué está reclamando y se lo estamos ofreciendo. Un punto especial que hace notar hacia el final Juliana y es el formato pantalla, sí, en las pantallas de computadores y de celulares nos vemos de la cintura para arriba, entonces enfaticemos mucho esa zona, no sólo con la textura de las prendas que estamos usando, que casi siempre hablan de abrigo, sino también con los accesorios, unos aretes llamativos, un pañuelo a la altura de la cabeza, en la coleta o como una bandana funcionaría muy bien, un estampado de pepas como el que acabamos de ver resulta muy atractivo en la pantalla, en el caso de los hombres un color llamativo que les ilumine el rostro o un estampado que transmita una actitud desenfadada, casi descomplicada, funcionaría muy bien en ese formato pantalla donde nos están viendo no sólo los compañeros de trabajo, de estudio o los familiares, y siempre van a estar pendientes de qué les transmitimos nosotros, un color alegre y vivaz hará la diferencia sin duda alguna en esa conversación, una camisa con una textura atractiva y siempre sin renunciar a la comodidad que nos ofrecen los pantalones tipo jogger o sudadera, las licras o leggings o a los que comúnmente llamamos chicles podrían funcionar muy bien, porque de eso se trata hoy lo que hemos conocido como moda o como tendencias, hoy tiene una respuesta muy sencilla en una sola palabra, comodidad, de eso se trata estar siempre fashion, de elegir tu comodidad y de elegir las prendas que te la resuelven de inmediato, hasta pronto.